Mi nombre es Daniela Estebal, yo soy licenciada en Psicología, también soy miembro de esta gran empresa familiar que conformamos con mis padres y mis hermanas hace ya varios años y bueno, hoy estamos acá celebrando el Día de la Mujer, recordando a aquellas valientes mujeres que lucharon por nuestros derechos y agradeciéndoles por lo que ellas lograron y hoy podemos hacer nosotras en la actualidad. ¿Qué tema vas a abordar en esta exposición? Bueno, hoy voy a hablar un poquito de nuestro rol como mujeres en la actualidad, teniendo en cuenta también cómo era antes, cómo fueron nuestras abuelas, nuestras tías, qué se pensaba y qué se esperaba de la mujer antes y qué se espera de la mujer hoy. Un poquito diferenciando, pero también trayendo aquello que no queda del todo en el pasado, porque como te comentaba hace un ratito, la mujer sigue trabajando, aunque salga de su casa a trabajar, cuando vuelve y llega a la casa, el trabajo continúa con los hijos o con la familia y bueno, entonces es como un nunca parar, que a veces es un poco cansador y para las mujeres es un poco más difícil. Como bien sabemos, el tipo de empresa al que perteneces por siglos ha sido llevada adelante por hombres, ¿qué significa ser parte hoy y ser una de las encargadas de llevar adelante una empresa como esta? Bueno, la verdad que es un desafío, creo que ha sido y sigue siendo un desafío, es un mundo muy masculino, el mundo automovilístico, pero está bueno, creo que a las mujeres le damos otra mirada, le damos por ahí otros detalles, otra calidez. Yo veo a mi hermana Carla, que fue por ahí la que se puso más al hombro toda esta organización, los detalles, los colores, las invitadas, que está buenísimo. Y creo que ese toque que le da a la mujer es el que falta un poquito en este mundo tan masculino, no es solo los autos y las máquinas y los repuestos, sino también hay toda una cuestión por detrás en la organización, en la calidad, que también es súper importante que las mujeres lo podemos hacer de la mejor manera. ¿Qué les estuvieron transmitiendo a las mujeres que se acercaron al evento durante la tarde? Bueno, un poquito fue dirigido hacia ellas, hacia un público en general, no tuvo edad, no tuvo un rango ni muy jóvenes ni muy mayores, así que estuvo buenísimo, estuvo Alejandra Enzauralde hablando un poquito acerca de la imagen, de la estética, también estuvo Irupe Soto hablando también de la imagen que cada una puede encontrar y valorarse como una es y sacar, a resplandecer la imagen que cada una tiene. Después estuvo Sol Juliá, que también es una gran expositora, hablándonos también sobre esto. Creo que el común denominador fue el aceptarnos como mujeres y empezar a mostrarnos más como somos y aceptándonos así como somos.